El gobierno del estado a través del programa Palabra de Mujer entregó créditos y diversos apoyos a mujeres de Apatzingán, Taretan, Tlalpujagua, Lázaro Cárdenas. En Apatzingán fueron dispersados 130 mil pesos en apoyo de 19 michoacanas emprendedoras, así como dos sillas de ruedas a mujeres con problemas de discapacidad motriz y tres kits de maternidad. En Taretan, Tlalpujagua y Lázaro Cárdenas fueron entregados 100 mil pesos en créditos grupales a 20 mujeres. Irma Díaz, originaria de Apatzingán, agradeció al gobernador Silvano Reyes Conejo por la implementación de este programa que hasta la fecha ha beneficiado a más de 150 mil michoacanas de todo el estado. Gracias por este apoyo que nos han brindado en estos tiempos difíciles, nos van a servir mucho. La verdad, estoy muy agradecida con este programa, manifestó. Informo para Red 113, Javier Mangaña.